ISIS donde estamos? En Agario En Agario Que pasa looto de Eslandia Bienvenidos a otro video y estamos aqui con ISIS En Agario Me encanta jugar con ISIS Me encanta jugar contigo Lo se Yo lo vas a tener que hacer No, no, no Esto se queda asi Esto se queda asi Me pone nerviosito Me pone nerviosito Y me Es que empezamos asi Me encanta, me encanta jugar contigo Porque me pasan estas cosas Venga, vamos ahora a jugar en serio Objetivo, objetivo como siempre Si se han muerto Muerto como 4 veces De que estas hablando Objetivo como siempre Llegar al top 10 Llegaremos al top 10 Puede ser que si, puede ser que no Solo hemos llegado una vez realmente, no? Solo hemos llegado una vez Una vez, los dos juntos Solo hemos llegado una vez, los dos juntos al top 10 Y creo que fueron dos segundos Porque tu entraste al top 10 Y yo palme Me dejaron tu muñeco Soy verde ¿Eh? Soy verde ¿Eres verde? Cajo en la leche El objetivo es llegar No se pueden decir palabras Family Friendly Channel Hay uno que se llama Hentai Gemini ¿Hentai? ¿Qué es el hentai? Yo no sé lo que es el hentai ¿Tú sabes lo que es el hentai? No, no, yo no ¿Qué es el hentai? ¿Alguien sabe lo que es el hentai? En comentarios En comentarios, por favor Que alguien nos lo explique Por favor Somos súper kawaii Súper dulces Es Sakura Uh, Sakura hentai Uh Es Sakura Uh Me estoy empezando a traumatizar Uh, Sakura y Siobran Con los vestiditos Uh Oh, Sakura y la amiga Tomoyo Tomoyo, Sakura y Tomoyo Uh Uh, Sakura y Tomoyo Seguro que tiene que haber por ahí Fanfics de Sakura y Tomoyo Haciéndose un moyo Nada más que uno Yo creo que hay un millón Yo creo que puede haber millones y millones de esos Si es que pones Si pones imágenes de Sakura Y directamente ya te salen A ver, si es que Tomoyo Tomoyo se le veía Se le veía de lejos El moyo Tomoyo Tomoyo se le veía de lejos Que quería rollo con Sakura Se le veía el moyo Se le veía el moyo Se le veía el moyo A Tomoyo se le veía todo el moyo Uh, mira hay un bug ahí Bueno, seguimos por aquí Seguimos avanzando Nivel 40 Estamos ahí en la posición El ranking 40 Isis va por el ranking 70 Es que me he muerto Si, es que ha habido un momento en el que has desaparecido Es que, es que Es que Es que me ha comido un zorro Te ha comido un zorro Si ¿Te ha comido las pelotas un zorro? La pelota La pelota O sea, tú eres como las pistolas estas que vendían a los Chocobrispies Que solo tienen una pelota, ¿no? Si De Chocobrispies De Chocobrispies De Chocobrispies Penis Hay una mosca que se llama Penis Hay una mosca Un tiguer ¿Qué? Hay un tiguer ¿Qué? Que es classy Es que Por todo el lado hay Classy Pues yo creo que será un pavo, ¿no? No, es que hay como 3 o 4 que son classy Mira Isis Eres verde ¡Hola! No ¿Pero por qué te has tirado hacia mí? La inocencia Mira Porque estoy inocente Soy inocente Bueno, voy a seguir Anda Voy a entrar otra vez Que no se note mucho mucho No se note mucho lo que ha pasado No ha pasado aquí absolutamente nada Pero ahora soy otra vez naranja caca Otra vez naranja caca Oye, ven para acá Ven para acá, alimentame Alimentame de naranja caca Que no Hay un pavo aquí que se llamaba Mala Madre Mala Madre Como el de Zelda ¿Tuviste Zelda? Sí Sí, fue la primera peli que fuimos a ver juntos Al cine Al cine Fuimos a ver la primera película que fuimos a ver juntos al cine Uh De verdad, eh Uh, fuimos a ver Zelda 211 La primera peli Madre mía Vaya primera peli, ¿no? Mala Madre Mala Madre Ahora cada vez que vea al Mala Madre este me voy a motivar Hay una especie de luna con un corazón O Plutón a lo mejor No, porque Plutón tenía un corazoncito, ¿no? ¿Viste las fotos de Plutón? Hicieron una foto de la NASA satélite súper guapas de Plutón Y sería como una especie de corazoncito súper cuqui Si me acuerdo Si me acuerdo cuando edite este vídeo pondré la foto de Plutón aquí Si me acuerdo Si no, decídmelo por Twitter Pachi, no has puesto la foto de Plutón Uh, uh, me acabo de comer a uno ahí Y le he hecho la gibiri Y el dinosaurio viene a por mí El dinosaurio viene a por mí El dinosaurio viene a por mí Corre, corre, Pachi Corre por tu vida Corre por tu vida Que va a ser el nivel de la NASA Corre por tu vida No ve, no ve la que... Oye, es que es... Hay gente que está chetada en plan Trabajo en equipo Muy bien, eh Sí Hay gente que es pro Hay gente aquí que es muy pro Hay un plátano mayores de 18 ¿Lo has visto? No Ah, mira, mira Acabo de ver al muay Llamáis Chupina Llamáis chupina No te chupina nunca más, ¿no? Tengo... Estoy aquí en una batalla Una batalla táctica con uno Que está justo encima mía Mierda ¿Han muerto? Sí ¿Cómo has muerto? Pues... Porque... Hay un tal Sammy Y un Sammy Firmin Y te han comido los dos Y me han acorralado Te han hecho todo el lío Madre mía Alexis Hola Billy Se llama Caca ¿Se llama Caca? Sí, es rojo Hay un pa... Caca roja Uh... Hay que ir al médico Si tienes... La caca roja Si tienes caca roja Hay que ir al especialista Sí, la caca roja no es buena Me ha salido aquí un cartelito Ahora lo puedo hacer Me ha salido un cartelito de Windows ahí Porque sí Pachicueras pene No, yo no era pene Yo no era pene Pene apareció ahí, sí Yo también lo había visto No, 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 no ¡No! ¿Quieres engañarme? No Me ha comido Isis, estoy dentro ¿Dónde estás tú? Uy, uy, uy Estoy dando vueltas desde hace un rato Porque es que... Ah, mira, te he visto No, 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 no Es que me persiguen Me están persiguiendo Me están persiguiendo desde hace un rato Uy, 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 uy No, no, no Pero, pero, en serio ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Antes era partida friendly Y ahora... Estoy en nivel... Estoy en el 72 No voy a llegar al 10 en la vida En esta partida Yo he llegado a becoming a Plash Plash Pero es que además Ha sido como Silencio Absoluto de vida ¡No! Por bocaza Por reírme de ti Bueno, señores Visto lo visto Cerramos este vídeo Porque no, no hay futuro hoy Y recordad Podéis suscribiros a mi canal Dándole click a la pelota con mi careto Mira, ahí está, Potus Podéis suscribiros a mi canal Dándole click a la pelota con mi careto Y podéis suscribiros al fantástico canal de Isis Dándole click ahí a la pelota con su careto Y podéis ver algún vídeo que no hayáis visto Dándole click aquí a los vídeos que no hayáis visto Un besazo, sed felices y como se dice Isis Hasta el próximo vídeo Hasta luego